Hola que tal amigas, una vez más en nuestro programa práctico y sencillo, soy Carolina Muñoz y los voy a estar acompañando en un lindo tutorial para realizar un collar lleno de diseño que es el que traigo hoy puesto, entonces antes de empezar vamos a mirar los materiales que vamos a usar y nos vemos en el próximo video y ya viendo los materiales vamos a elaborar este lindo collar lleno de diseño quiero contarles que viendo como digamos que la competencia que hay hoy en día en la parte de accesorios vemos que hay muchas personas que están haciendo accesorios y la idea siempre como consejo es siempre innovar e ir más allá entonces por eso quise traerles hoy este proyecto son unos lindos espirales usando esta cinta que hemos estado trabajando en otros programas que es una cinta gamusada entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo es como llenarnos de creatividad para este proyecto yo voy a usar tres colores el fucsia, el azul y un azul clarito pero los invito para que ustedes con cosas que tengan en la casa pueden también crear un lindo collar, un lindo accesorio entonces lo primero que voy a hacer es tengo tres cintas las corté en tamaños aproximadamente entre 50 y 65 centímetros entonces para así hacer espirales más grandes o más pequeños entonces voy a empezar por esta cinta, la azul oscura que es la más pequeña ¿qué voy a hacer? simplemente voy a entorchar voy a quitar estas de acá como haciendo un espiral o un caracol entonces entorcho es algo muy fácil y muy lindo bueno al terminar aquí la idea es que lo hagamos apretado pero la última, la última puede ser el último arito lo vamos a hacer un poquito suelto para que ahí podamos meter las argollitas entonces cuando terminamos aquí de entorchar vamos a usar un pegamento este pegamento es pegamento de bisutería o es el pegamento también que usan para las uñas o podemos usar silicona caliente también entonces he hecho unas goticas en la parte de acá luego lo pongo aquí y así voy a esperar un ratico a que se seque y voy a repetir lo mismo con estas dos cintas ahora voy a coger esta azul celeste que es muy linda acá la idea es jugar con... a combinar colores o también no combinarlos simplemente que contrasten bueno voy lo mismo aquí empiezo apretadito apretando la cinta para que no se me vaya a desbaratar hago el espiral esto se puede hacer en tela o en cualquier cordón que tú tengas en casa bueno hacemos lo mismo recuerden que la última va un poquito más suelta volvemos a ponerle colgón pegamento silicona apuntamos ahí un ratico hasta que se seque y por último la fucsia hacemos lo mismo vamos apretando hacemos rollitos y volvemos a ponerle pegamento este proyecto es muy lindo porque es como crear una pieza artística pero usando materiales de bisutería y eso es a lo que yo quiero invitarlas hoy a crear a innovar ya teniendo como las bases de bisutería de conocer las argollitas todos los materiales que usamos para conectar ya después lo que tenemos que hacer es dejar volar un poco nuestra imaginación nuestra creatividad bueno aquí voy a ponerle más pegamento para así conseguir piezas únicas esa es la idea también que tenemos en GECA accesorios crear piezas únicas bueno ahora que hacemos tenemos los tres espirales cierto y acá vamos a unirlos a conectarlos como queramos puede ser así cierto o bueno como tú lo quieras diseñar cual quieres poner arriba cual quieres poner abajo yo los voy a dejar algo así y para conectarlos necesito argollas voy a usar estas argollitas que tengo acá gruesitas grandes entonces ya sabemos que las tenemos que abrir me apoyo en la pinza redonda la abro voy a abrir las tres de una vez las tres que voy a usar acá voy a usar tres argollitas si no tienes argollas puedes acudir a aguja de hilo también los puedes unir con la agujita de hilo listo ahora que vamos a hacer vamos a abrir un poquito recuerden que la última vuelta la dimos floja para eso para poder meter la argollita listo y aquí vamos a meter la otra el otro espiral azul entonces con la pinzita me ayuda a abrir un poquito a separar el cuerito bueno acá como estamos haciendo este programa la idea es dejar secar esto más tiempo listo para que no pase lo que me pasó aquí entonces voy a meterla la argollita y luego voy a cerrarla pero voy a dejar secar esto aquí un poquito para que no me pase mientras tanto voy a ponerle la argolla a esta igual abro un poquito con la pinza meto la argollita y esta argollita me va a conectar bueno aquí terminamos ya esta bueno aquí ya dejamos secar más el dijecito podemos decir que se llama y la idea es seguirlos conectando listo entonces aquí ya conectamos los dos azules falta conectar el fucsia entonces para conectarlo ponemos aquí una en el moradito y ahora vamos a abrir aquí un poquito a meter la argollita en el color fucsia cerramos con la pinza plana mira aquí podemos ver en el diseño también nos podría quedar lindo también nos podría quedar lindo así cierto el diseño base lo queremos así pero miren aquí ya nos salió un nuevo diseño simplemente podríamos poner aquí cadena acá y cadena acá y nos quedaría lindo pero vamos a hacerlo con el diseño que ya habíamos hablado entonces ahora nos falta una argollita para unir el azul celeste con el fucsia entonces ya tenemos aquí la argollita abierta lo que hacemos es abrir un poquito la cinta metemos la argollita y metemos la fucsia bueno acá es un trabajo de amor y paciencia siempre me ayudo con las pinzas para sostener como la extensión de nuestros dedos son las pinzas acá unimos y listo ya nos quedó el dije ahora que vamos a hacer vamos a poner la cadena listo y acá si es al tamaño que queramos si la queremos muy gargantilla muy choker o la queremos alta entonces aproximadamente aquí yo tengo voy a usar el metro una cadenita de unos 49-50 centímetros este nos va a salir un poquito más más largo entonces que hago voy a ponerle unas argollitas a la cadena antes de ponerles las argollitas voy a coger la cadena y la voy a dividir por la mitad divido la cadena por la mitad y la recorto con estas pinzas que son como unas tijeras listo ahora sí ahora la argollita pequeñita donde va a ir la cadena inserto la cadena por la argollita esta cadena tiene un huequito muy chiquitito esto es como enhebrar una aguja listo y por detrás vamos a mirar cuál sería el derecho y el revés de nuestro dije entonces para mí este es el revés y voy a meter la argollita pequeñita sobre la argollita grande esto ya está me ayude las otras pinzas para que no se me salga y voy a cerrar y voy a cerrarla aprieto ya está un extremo de la cadena ahora aquí vamos a poner la otra cadena voy a repetir el mismo procedimiento voy a ponerle la argollita al extremo de la cadena y aquí ahí es donde vamos a buscar el derecho de nuestro dije si lo queremos así o lo queremos así entonces lo vamos a dejarlo de esta manera entonces lo metemos por la argollita que tenemos atrás la pequeñita en la grande y vamos a ajustarla muy bien el éxito de los accesorios es ajustar bien esas cadenitas esas argollitas para que no se nos vayan a zafar entonces ya tenemos así la cadena que va a ir acá y ahora que vamos a hacer vamos a poner los brochecitos para cerrar para apuntar para abrochar entonces vamos a usar argollitas pequeñas porque esta cadena tiene los huequitos muy chiquitos tenemos aquí el brochecito vamos a ver vamos a ver si esta argollita cabe en esta cadena sí entonces tenemos acá una argollita grande para que así podamos apuntar nuestra nuestro collar y ahora aquí buscamos abrir esta chiquita tenemos la cadenita vamos a unir punta con punta de la argollita y apretarla muy bien listo como toque final voy a ponerle un pomponcito aquí en la mitad acá tengo varios colores entonces voy a jugar a ver cuál me combina con cuál me contrasta cierto entonces yo quiero poner este azul oscuro o azul rey que se llama entonces es muy fácil simplemente que hago le doy el espacio puedo ponerle colboncito para que así se nos fije mejor y luego meto el pompón en fieltro que se están usando y que son muy bonitos está como un toque más tierno más diferente listo así queda entonces este lindo collar lleno de diseño diferente que es lo que buscamos en nuestra empresa hacer piezas únicas que cuando tú te la pongas otras personas te lo puedan admirar porque es algo que no han visto antes entonces así las invito a que laboren ese proyecto y también me gustaría que por redes me tomen fotografías de lo que hacen y me envíen entonces así les recuerdo GK accesorios en instagram GK raya el piso accesorios y en facebook GK accesorios hasta un nuevo programa que estén muy bien